Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas Y lucharemos y venceremos, Cristo nos guía con victoria en la batalla Sonará la trompeta en Sion, sonará, si sonará Sonará la trompeta en Sion, sonará, si sonará Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas Y lucharemos y venceremos, Cristo nos guía con victoria en la batalla Sonará la trompeta en Sion, sonará, si sonará Sonará la trompeta en Sion, sonará, si sonará Sonará la trompeta en Sion